Originalmente, este video iba a ser solo un resumen básico de los salvavidas. Discutiríamos sobre la historia, uniformes y prácticas actuales de ellos. Pero al leer solo sobre sus uniformes, me di cuenta de que hay una gran cantidad de material que realmente no quería pasar por alto. Y entonces, en lugar de hablar solo sobre los uniformes de los salvavidas durante un corto periodo de tiempo, y luego repetir en gran medida mucha de esta información en el próximo video sobre los blues y royals, Combinemos los dos en un video integral sobre los uniformes de la caballería de la Casa Real. Ahora, la manera más rápida de diferenciar estos dos regimientos es por sus túnicas. Los salvavidas usan túnicas escarlata brillantes, mientras que los blues y royals visten un azul oscuro, acorde a su nombre. Frecuentemente, la caballería viste corazas brillantes y pulidas sobre estas túnicas. Por favor, proporcione un texto completo para continuar. 1730. Estas corazas eran simplemente negras oscuras, sin propósito ceremonial. Se usaban solo en el campo. De hecho, entre 1730 y 1820 no tenían corazas en absoluto. La coraza pulida introducida en 1821 ha permanecido mayormente inalterada desde entonces. Continuando con la armadura, los guardias de vida lucen cascos con plumas blancas y correa bajo el labio inferior, lo que puede causar complicaciones. Es importante tener en cuenta que estas correas no están destinadas tanto a mantener realmente el casco en la cabeza, sino más bien están planeadas para desviar los golpes de sable a la cara. Los blues y royals, por su parte, llevan cascos con plumas rojas, con las correas en una posición aparentemente más cómoda debajo de la barbilla. El príncipe Alberto introdujo en 1842 el diseño actual del casco, reemplazando los viejos cascos estilo piel de oso usados cerca de 1830. Hubo cambios menores en pluma y espina, pero permanecen igual desde 1856 y 1881 respectivamente. Sin embargo, los cascos han cambiado poco. Otra mínima diferencia entre los dos regimientos, los guardias de vida, es que tienen un bulbo tipo cebolla en su pluma, a diferencia de los blues y royals, que la dejan colgando sueltamente. Esto se origina en la práctica de los segundos guardias de vida, antes de la amalgama de los primeros y segundos. Lo discutiremos en el próximo video de historia. Y proviene de la forma en que los segundos guardias de vida lavarían, atarían y luego usarían, y luego secar la pluma mientras la limpian. Para más similitudes, cada regimiento tiene sus botas de montar hasta el muslo hechas de cuero, cuyo diseño data de 1812. Cada regimiento también lleva una caja de cartuchos, remontándose a los días de las armas de fuego de pólvora negra, cuando los soldados portaban carabinas, pistolas y sables. Estas cajas han permanecido casi iguales desde 1856. Con cajas de cartuchos y correas blancas cruzadas, cada una con un cordón para frascos rojos que llevaban pólvora, recordamos cuando la pólvora negra era esencial en el campo. Los blues han usado siempre cordones rojos adoptados por los salvavidas en 1829. Inicialmente, los primeros salvavidas usaban rojo y los segundos cordones rojo-azul, pero tras su fusión en 1922, el regimiento optó por los cordones rojos. Ambos regimientos también tienen pantalones blancos lisos para uso ceremonial. Antes de 1812, los blues y royals vestían una variedad de colores, incluso rojo para sus pantalones. Pero después de 1812, se estandarizó a blanco puro, que luce elegante. Ambos regimientos portan guanteletes blancos y sables de caballería ornamentados, cuyo diseño ha variado a lo largo de los años. Los oficiales suelen tener modelos más elegantes, pero en general, el diseño ha permanecido estándar. Y finalmente, para las partes más coloridas de este equipo ceremonial, tenemos, durante los meses de invierno o simplemente en condiciones climáticas adversas generales, los salvavidas visten capas de rojo brillante con cuellos y solapas azules, con los blues y royals vistiendo, como puedes haber adivinado, túnicas azul oscuro con solapas rojas. Pasando rápidamente a los uniformes de los oficiales, tienen el mismo esquema de colores básico para sus túnicas, pero con cuellos y puños más ornamentados con diseños dorados y colas más decorativas. Sus correas y eslingas son más ostentosas con un bello color dorado, y su característica más distintiva son los cordones dorados en sus petos. Además de algunas medallas más brillantes y una espada más elegante, entre otros detalles, sus trajes son bastante similares a los uniformes de los soldados, incluyendo los mismos pantalones y botas. Pero claro, existen otros uniformes más ceremoniales que tienen, además de este. Empezamos con el uniforme de desvestir. Incluye una levita, un mono, guantes blancos pequeños en lugar de grandes guanteletes, botas de montar Wellington reemplazando las incómodas, y una gorra de forraje. El uniforme de desvestir se usa comúnmente en inspecciones de tropas en uniforme de gala completo. También contamos con el uniforme 1, compuesto por una chaqueta azul con cuello alto, botas Wellington, guantes blancos cortos, gorra de forraje y correa cruzada con caja cartada. Se puede portar la espada del oficial y los cordones del hombro, que ante un miembro de la familia real, la correa cruzada y las eslingas se tornan doradas en lugar de blancas. También disponemos del uniforme de servicio número 2, compuesto por chaqueta y corbata marrón khaki, camisa blanca, guantes, botas, pantalones y cinturón marrón Sam Brown. Eh, eso significa simplemente que la correa cruzada y el cinturón de la cintura son una misma. Eh, unidad si quieres. También se puede llevar una espada y una vaina de acero. Además de los tres uniformes alternativos, existen otros basados en condiciones climáticas y si están en entrenamiento o combate. No detallaremos cada uno de esos, pero puedes encontrar más información en el sitio web abajo. Finalmente, el traje de gala del oficial incluye chaqueta de gala, chaleco, mamelucos y gorra de forraje, con mínimas variaciones entre los dos regimientos en corte y diseño. Se usan principalmente en eventos formales nocturnos, como cenas en el Palacio de St. James. En términos de uniformes para hombres alistados, como el vestido número uno y dos, son prácticamente iguales para oficiales no comisionados y hombres alistados, usualmente con menos decoraciones. El traje de gala se usa menos frecuentemente. Ahora, con eso cubriendo la discusión básica de los uniformes de la caballería de la casa en su conjunto, hay dos uniformes que se ven mucho más distintos y que aún merecen ser mencionados. Estos son los de los herreros y los músicos de los regimientos. Pero antes de entrar en eso, me gustaría hacer un pequeño aparte y hablar un poco sobre los propios caballos de los regimientos. Desde sus inicios, los dos regimientos obtenían caballos de forma privada, usualmente por quienes los montarían, lo que resultaba en una gran diversidad de colores y alturas en el campo en cualquier momento. Sabemos que al menos alrededor de 1692, los segundos guardias de vida estaban usando específicamente caballos negros, pero, nuevamente, el origen de eso es muy difícil de determinar exactamente cuándo o por qué pudo haber ocurrido. Se basa en gran medida en solo pinturas del periodo de tiempo. La costumbre de que los individuos adquieran sus propios caballos continuaría durante mucho tiempo. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, todavía se exigía que los oficiales compraran sus monturas. Hoy, todos los caballos se adquieren directamente del cuerpo veterinario del ejército real, la mayoría de origen irlandés, y se compran a los 3 o 4 años de edad. Son escogidos por el cuerpo veterinario y el maestro de equitación, encargado de supervisar su formación. Los caballos a comprar deben medir mínimo 16 manos, aproximadamente 5 pies 4 pulgadas, y no estar domados. Hay excepciones a la regla en los caballos escogidos para los músicos, lo abordaremos después. Entrenar a cada caballo toma de 8 a 10 meses y al jinete unas 16 semanas. Primero visten un uniforme khaki completo, luego el equipo ceremonial. Aquí tenemos un video corto que encontré en el Museo de la Caballería de la Casa en Horse Guards, en Londres, sobre el entrenamiento de los hombres y los caballos. Así que te dejaré con eso. Hablaremos de nuevo en dos minutos aproximadamente. Comenzamos solo en la silla, con las piernas colgando libremente. Necesitas estar ahí, con músculos en espalda y piernas aquí. Asegúrate de llegar a la mitad de eso. Obtendrás tus estribos, en los que puedes meter tus pies. Relajarás un poco tus glúteos. Probablemente la peor parte serán las embestidas en la silla de montar. Es doloroso. Es doloroso verte realmente despertar al día siguiente y tener que sentarte o alejarte. Porque primero hacemos el paseo de perforación. Hay dos semanas escuchando historias de terror sobre personas que han tenido sus caballos masticados por caballos. Así que estaba un poco nervioso acerca de acercarme a tantos caballos. He perdido seis veces. Me rompí la muñeca cinco veces. Me rompí la muñeca, intenté subir varias veces sin éxito y finalmente me alejé. Completé la lección. No pude ver más allá. Estaba nervioso con el caballo golpeador. Nunca sabes lo que puede hacer. El primer caballo que tuve era absolutamente gigantesco. Así que estaba bastante sorprendido. Conseguí un poco. Así que esa es mi décima semana. ¿Cómo fue para ti? Sí, fue raro. Fue todo un viaje para mí. Porque estaba trabajando en equipo. Era un ambiente de equipo. Tienes un equipo de nueve a doce personas arriba escuchando música. Por lo tanto, conoces a muchos individuos. Nunca realmente sabes. Pero puedes quedarte para mi viaje escolar y tus viajes. Porque sabes que este es el lugar donde he estado. ¡Y lo mismo! Al regresar básicamente al regimiento del ejército, reconoces caras. Así que todos conocen a un buen grupo de amigos en el regimiento. Mencioné a los herreros antes. Y aunque podemos hablar más específicamente sobre su papel real, ya sabes, sobre lo que realmente hacen en el futuro, basta decir por ahora, son una especie de combinación de herrero y veterinario, ya que son responsables de herrar los caballos del ejército. Por lo tanto, todos los herreros, ya sean del ejército o de los guardavidas de los blues y royals, visten túnicas azul oscuro. Sin embargo, el herrero de los guardavidas se distingue por la pluma negra en su casco, en lugar de la blanca, mientras que los herreros de los blues y royals tienen la roja estándar. Los herreros siempre se encuentran al final en cualquier desfile significativo de las tropas, y son más infames por llevar estos grandes hachas en lugar de los sables tradicionales. Históricamente, estas hachas se usaban para acabar con caballos heridos y recolectar sus pezuñas, de lo cual podríamos hablar más en futuros videos. De nuevo, basta decir que las pezuñas tenían información para identificar a los caballos caídos en batalla, etc. En línea con su papel como herradores de cada regimiento, sus túnicas también tienen insignias de herradura muy distintivas. Finalmente, esto nos lleva a los músicos, que lucen drásticamente diferentes comparados con los soldados de cualquier regimiento. Esto se debe principalmente a sus coloridos abrigos estatales. Ahora, estos abrigos datan como muy tarde de 1661 y han permanecido notablemente inalterados hasta el día de hoy. Ahora, como quizás sepan, remontándonos al siglo XVII, la relación entre Carlos II y el Parlamento era bastante tediosa en el mejor de los casos, y mientras el Parlamento controlaba el tesoro, se negaban a financiar el uniforme de los músicos de la caballería. Por lo tanto, Carlos II tuvo que costear los uniformes con su dinero privado, vistiendo a los músicos con el uniforme real. Los abrigos de estado son dorados y rojos brillantes, decorados con el cifrado del monarca actual, que es erdos para Elizabeth Regina II o Reina Isabel II, en latín. Aquí se observa un antiguo abrigo victoriano con VR. Estoy seguro que puedes adivinar a quién es eso. A pesar del cambio de cifrado entre generaciones, el abrigo ha permanecido notablemente inalterado durante 350 años. Los únicos cambios reales son al cuello de pie y las alas del hombro. Además de sus resplandecientes abrigos, los músicos usan gorras de jockey, introducidas hacia finales del siglo XVIII. Su forma original era con un pico mucho más grande y redondeado, con el diseño moderno introducido en 1881. Ahora, además de estos elegantes uniformes, si por azar no hay miembros de la realeza o el alcalde de Londres, los músicos suelen regresar a su vestimenta no oficial, identificable como los uniformes de sus regimientos originales. Aunque no hay mucho que decir sobre los instrumentos en sí, o al menos no mucho que yo pueda decir sobre el tema, los dos grandes timbales siempre son favoritos. El caballo que los transporta debe ser fuerte y bien adiestrado, requiriendo alrededor de un año y medio de entrenamiento completo. Cada caballo de tambor es un cruce robusto de Clydesdale. Realmente no estoy seguro, pero parecen bastante robustos. En cualquier caso, estos caballos suelen llevar nombres heroicos como Aquiles, Héctor, Alejandro Magno o Jimmy, y los tambores son bastante ornamentados y generalmente cubiertos con revestimientos realistas. Cada uno de esos tambores en realidad pesa un total de 68 libras, y cuando combinas los dos con el peso del jinete y la silla de montar también, parece bastante obvio porque cualquier caballo viejo no serviría, añadiendo el hecho, por supuesto, de que tienen que soportar mucho más ruido que los caballos regulares. Y no, no les meten algodón en los oídos. Podría ser relevante mencionar a los trompetistas del regimiento. Sus instrumentos llevan el escudo real, y sus caballos, a diferencia del resto de la caballería de la casa, son siempre de un gris muy pálido. Los trompetistas eran el medio tradicional para comunicarse entre regimientos de caballería y sus comandos en el campo, un papel que mantuvieron hasta los días finales de la caballería en el campo de batalla. Las trompetas, al no tener válvulas, están limitadas en la cantidad de notas que pueden tocar. Suelen usarse en fanfarrías para la monarquía, aparecen antes del himno nacional y durante las guardias en Horse Guards Parade. Indudablemente, el uso de trompetistas para anunciar la llegada de la nobleza o realeza es anterior al reinado de Carlos II. Bueno, vaya. Ciertamente logré hablar sobre los uniformes mucho más tiempo del que pensé que sería capaz. Nuestro próximo video tratará la historia de los guardavidas, primeros regimientos en la caballería de la casa real. Si tienes preguntas sobre la historia de los guardavidas, sus uniformes o su operación actual, pregunta. Trataré de incluirlas en la próxima sección o responderé en los comentarios, como siempre. Y hasta que llegue ese momento, soy y seguiré siendo, querido espectador, tu más humilde y obediente de los sirvientes. ¡Gracias!